¡No te escuchas! ¡Nate! ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a otro programa de la noche de Mirta. No escuché nada de la canción del Bowie, pero no pasa nada. ¿Cómo están todos en sus casas? ¿Cómo están en sus casas? Están todos en sus casas. Espero que sí que nos estén acompañando. Vamos a apoyar esta medida que tomó el gobierno una vez más de meternos todos adentro por el bien de todos nosotros. Así que nosotros apoyamos. Quédense en sus casas. No salgan. Es el último esfuerzo que tenemos que hacer. Quédense, no circulemos, tratemos de quedarnos en nuestras casas, consumiendo mucha tele, comiendo mucho para engordar un par de kilos, pero para tener por lo menos un poquito más de orden sanitario en este país tan alocado que nuestra única solución son las vacunas que no tenemos. Así que esperemos que lleguen en algún momento antes de que o se vayan todos a vacunar afuera los que pueden. Pero bueno, esperemos que pronto tengamos una solución. Ojalá así sea. Y que los chicos no van a tener escuela esta semana. Tampoco. ¡Vamos, los papás que tenemos que volver a ser papás maestros! ¡Muy bueno! Todas estas medidas maravillosas que tenemos porque no tenemos vacunas, básicamente. Pero es así. Hay que quedarse en casa. En serio lo digo. Más allá de las ironías. Quédense en sus casas. Es la única receta que tenemos en este país. Ojalá, y eso sí pedí, yo lo pido como ciudadana argentina, no nos mientan más. No nos digan que va a ser una semana y después sigan aplazando el tiempo de que nos quedemos porque hay muchos argentinos que no dan más.